Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh El negrito claro, ¡Ozuna! Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, ¡oh! Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, cree criminal, ah, 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 ah Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal baby Si miras no lo he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Deja que te apita acá que te suma el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal, ah, 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 ah Criminal, cree criminal, tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, criminal, cree criminal, ah, ah, ah Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé de por qué tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal, ah, 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 ah Criminal, cree criminal, tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, criminal, recriminal Criminal Record, que me lo vi Criminal, la fórmula Criminal, la fórmula